¿Qué tal atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer dos tags, sí, dos tags que me pidieron que hiciera. Uno de la taberna del Friki de mi buen amigo Otoño y el otro de mi buen amigo Johnny del multiverso Friki. Van a estar muy muy buenos y muy polémicos las respuestas de estos dos tags. Así que vamos a comenzar y quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Pues muy bien atalayanos, en esta ocasión vamos a hacer dos tags. El primero es de cine, que es de la taberna del Friki de este Toño, que ya tenía rato que me había nominado en este tag, pero hasta apenas ahorita se lo voy a contestar. Está muy muy bueno. Y el segundo es de este Johnny del multiverso Friki, que va a ser de Marvel. Así que comenzamos primero con el de Toño. Veamos cuál es la primer pregunta. Bueno, mi película preferida es nada más ni nada menos que El Imperio Contra Ataca, porque desde niño he admirado muchísimo esta película y yo creo que es una de las películas que más me ha marcado en toda mi vida y la que más me ha encantado. Así que es El Imperio Contra Ataca. ¡Vamos con la segunda pregunta! ¡Vamos con la segunda pregunta! Sí, hay otras que otras películas, pero más que nada, todas las que sean épicas, batallas épicas, me hacen llorar de emoción y también hay unas que también de tristeza. Bueno, aquí mis mejores directores, bueno, aquí no nada más es un solo director, son dos directores. El primero es Oliver Stone, que también es un director que me ha marcado muchísimo y más sobre la película de Pelotón y la de Any Given Sunday, la de los dos. Tiene muchísimas películas que me encantan, que este director es muy, 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 muy bueno y el otro es Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, casi todas sus películas me encantan, sobre todo la que es Naranja Mecánica y la de Ojos Bien Cerrados, uff, me vuelven loco esas dos películas. Esos son mis dos directores favoritos. Personajes que odio, híjole, si la lista es muy larga, pero una que me cae bien gorda. Todo lo que sea de Jennifer Lopez, cualquier personaje que interprete, me cae gorda. Pues mejor villano también es una pregunta muy difícil, pero yo creo que uno de los villanos que más me encantan es Sauron, el del Señor de los Anillos. Este Sauron, más bien desde el Hobbit hasta el Señor de los Anillos, nos tiene así con un alma en un hilo. Así que para mí el mejor villano es Sauron. Película que más odio, híjole, es esta también, hay muchísimas que no se me vienen a la mente, pero las que más, más odio son las del Resident Evil de esta Mila Jokovic. Esas películas de Resident Evil son una verdadera porquería. Lo bueno, que ya en noviembre sale un verdadero Resident Evil, no, y ya para dejar atrás esas porquerías de películas. Actriz y actor preferido. Bueno, en actrices se lo tengo muy claro, es esta Gal Gadot, desde que se puso el traje de Wonder Woman, ha sido mi actriz favorita. Y bueno, también desde Rápido y Furioso es una muy buena actriz y ese se ha convertido un ícono y una actriz preferida para mí. Y actor, este está difícil porque admiro mucho a lo que es Robert De Niro y a este Al Pacino. Son de la vieja escuela, pero son los dos geniales, muy, muy, muy buenos. Sobre todo uno como Gánster y el otro también lo puedes adaptar en lo que sea. De veras que esos dos son mis actores favoritos. Mi personaje preferido es John Preston de la película The Equilibrium. Ay, este yo quisiera ser como él. Tiene un entrenamiento que es único, 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 único. Ese manejo de las pistolas como si fueran armas blancas es genial. Yo admiro mucho a John Preston de la película The Equilibrium. Ah, y también saben quién admiro a este Aragón, del Señor de los Anillos. Es uno de mis personajes preferidos. Y conjunto con Liv Tyler como esta Arwen, es la pareja ideal. Ay, mis sagas preferidas. Tengo muchísimas, pero unas que siempre veo, siempre, siempre veo y me encantan. Loca Academia de Policía. Todas, todas, de la 1 a la 5 son las que valen la pena. Me encantan esas películas de Loca Academia de Policía. Que yo creo que lo que es de 80 y 90 han sido las mejores sagas que han sacado. Pero Loca Academia de Policía, una de mis sagas favoritas. Mi género es más que claro, ciencia ficción, superhéroes y, por supuesto, terror. Pero terror, terror del bueno. Pues del bueno, no de ese terror ese de que... Rascuejitas. No, 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 no. Terror, bien, bien. Porque ahorita últimamente han sacado películas disque de terror de posesión. Que nada más dan risa o te aburren. Que no, no, no. El verdadero terror están en las películas japonesas, coreanas, las asiáticas, por supuesto. Y películas ochenteras. No hay más. Ahí está el verdadero terror. Mi última película que vi en el cine fue la de Aves de Presa. Así que cerré mal, ahorita con lo de La Paledia, cerré mal el cine con la de Aves de Presa. Una película que estuvo bastante horrible, personajes totalmente disparados. Esa fue la última película que vi yo en el cine. Mi primer película que yo me acuerde que vi en el cine, ahora sí que la primera que se me viene hacia la mente. Bueno, que yo recuerde haber estado por primera vez en un cine fue la del Imperio Contra Ataca. Esa fue en ese gran cine colonial que ahorita nada más quedó en la pura fachada. Pero un cine muy, muy bonito. Ahí me acuerdo que fui a ver la película de El Imperio Contra Ataca. Y hasta la fecha es, como les he dicho al principio, mi película favorita. Y fue con la que yo recuerdo que estrené el cine. Pues bueno, talallanos. Este fue el primer tag de Toño de la Taberna del Friki. Porque ahí está abajo la descripción para que sigan su canal. Un gran canal y un gran amigo. Muy, muy bueno. Toño, perdón por haberme tardado en sacar este tag. Pero aquí lo tienes y ahí están mis respuestas. Espero que... Ah, no, algunas sí coincidimos. Pero espero que te hayan gustado. Y espero que les hayan gustado a mis atalayanos este primer tag y mis respuestas. Pues bueno, talallanos. Este es el segundo tag. Que es de mi buen amigo Johnny de Multiverso Friki. Ahí está abajo en la descripción para que se suscriban a su canal. Muy, muy bueno. Ahí viene mi entrevista. Que van a ver todo lo que he mostrado en parte de mi colección. Ahí está. Y pues este tag es del universo cinematográfico de Marvel. Así que vamos a empezar. Este va a estar polémico. Así que comenzamos. ¿Cuál es la primera pregunta? Mi héroe favorito de este universo de Marvel. El Hombre Araña. El Hombre Araña siempre me ha gustado. Y desde que lo vi por los cómics y lo vi ahorita en las pantallas. Es el Hombre Araña. Y también tengo otro que es el Doctor Strange. Estos son mis personajes favoritos de este universo de Marvel. El menos que me gusta. Ay, esta sí. Sin duda, Capitana Marvel. Es odiosa. Me cae gorda Capitana Marvel. Así. No es que menos me guste. La odio. Y no me gusta ese personaje de Capitana Marvel. Así que... Mi villano favorito. Pues es el que más ha lucido en todo este universo. Loki. El dios de la mentira. Loki es el que más... Desde que salió en los Avengers. En Thor. Es el que más luce. Y hasta la fecha más que Thanos. Yo me quedo con Loki. El villano que menos me gusta. Y ese no se podría decir villano. Más bien fue una falta de respeto para uno de los villanos más importantes de Marvel. Al mandarín. Así como lo sacaron. Fue de veras que una... Una falta de respeto horrible. Horrible, horrible, horrible. Y por supuesto Ultron. Ultron porque no sé por qué lo sacaron luego. Luego ese debería haber sido más adelante. Pero en fin. Estos dos personajes no me gustan. Mi película de orígenes favorita. La del Hombre Araña. Pero la primera. La primera. La de principios del 2000. Donde sale Tom McGuire. Esa. Esa. Es la que más me gusta. Y la que está más apegada a los cómics. Y por supuesto también. La del Capitán América. Me encantan. Esos dos orígenes. Son muy, muy, muy buenos. Así que a esos les pongo 10. Mi top 3 de las películas de Marvel. Pongo la del Hombre Araña. La original. La de Tom McGuire. Esa. Esa la pongo. Pongo la de Infinity War. Esa está muy buena. Mucho mejor que Endgame. O sea. Yo me quedo con Infinity War. Y otra que no está dentro del universo. Pero es de Marvel. Y es de veras que me impacta. Y me encanta. Me encanta esa película. Logan. Esas tres. Yo los pondría como mi top 3. De las mejores películas de Marvel. Mi película que más me decepcionó. No tengo duda. Civil War. Ya sé que aquí me van a odiar. Que a muchos les encanta. Y se vuelven locos con Civil War. Pero a mí. No me gustó. Parecía que estaba viendo la lucha libre. De relevos atómicos. O sea. No me gustó la historia. Bastante larga. Y bastante sonsa. Nada. Nada que ver con el cómic. Este. Parecía que. Este. Capitán América. Con este Bucky. Mi amigo fiel. O sea. No. Civil War. Es la que menos. Menos me gustó. No sé por qué la quisieron sacar luego. Luego se habían esperado hasta el final. Ya que sacaron más personajes. Ahora sí. Ya hubieran sacado un verdadero Civil War. Así que este es. No. No. A mí. A mí. No me gustó. Para mí. Los más épicos. Son. Donde salían los camellos de Stan Lee. Esos eran los más épicos. Estar al pendiente de ver toda la película. En qué momento salía Stan Lee. Es el momento más épico. Así que en paz descanse. El buen Stan Lee. ¿A qué héroe y a qué villano me gustaría ver enfrentarse? En primera. A mi favorito. Al número uno. Al villano. Al mejor villano que tiene Marvel. Tiene muy pocos. Pero. Este. Es el único que vale la pena. A Galactus. Contra los cuatro fantásticos. Unos verdaderos cuatro fantásticos. Ya. Ya. Bien hecho. Ya. Ya. Estuvo bien que estén sacando. Ya dos versiones de los cuatro fantásticos. Y las dos han sido fallidas. Ahora sí que saquen unos verdaderos cuatro fantásticos. Contra Galactus. Mi equipo ideal de Vengadores sería. El Hombre Araña. Wolverine. El Capitán América. Hulk. Thor. Y la Bruja Escarlata. Para mí. Esos seis. Sería un equipo muy muy genial. Y lo puedes hacer. Yo lo hice. En el mejor juego que ha tenido Marvel. Desde el Playstation 1. Hasta. El. PSP. El de Ultimate Alliance. Uff. Que juegazo. Que gran juegazo. Y ahí sale Galactus. Y puedes. Tú armar a tus Avengers. Como tú quieras. Pero para mí. Ese es el equipo ideal. La que más espero. Es el Doctor Strange 2. Y la del Hombre Araña. A ver si es cierto. Es el multiverso. A ver si. Que espero que tenga las sorpresas. Que todos. Todos. Estamos esperando que salgan. No lo sé. Pero sí. Tengo ganas de verla. Pero más la del Doctor Strange 2. Pues bueno. Atalayanos. Este fue un tag doble. Uno de cine. Y el otro de Marvel. Espero que les hayan gustado. Y por favor. En sus respuestas. Quiero verlas en la caja de los comentarios. Quiero saber. Cuál es su película favorita. Quién es su perhéroe favorito. Tanto de Marvel. Como de cine normal. Así que. Júntenme a los dos tag. Y pónganme. Su respuesta. En la caja. De comentarios. Pues ahí está Toño. Ahí está Johnny. Ya cumplí. Ya les puse. Aquí. Mis respuestas. De estos dos grandes. Tag. Que de veras. Muy muy buenos. Yo lo disfruté mucho. Estar pensando. En mis respuestas. Y de verdad. Me encantó. ¿A quién voy a nominar? Bueno. No voy a nominar a nadie. Porque cada vez que domino a alguien. No le hacen caso. O no siguen la cadena. Pero. Lo voy a dejar abierto. Para el quien quiera. Contestar estos dos tag. Ahí está. Solamente avísenme. Para yo anunciarlo. Y publicarlo. Así que. A todos mis amigos de España. De la asamblea GIC. Y de México. De Perú. De Argentina. Está abierto estos dos tag. Para que. Si ustedes quieren contestarlo. Adelante. Pues bueno. Talayanos. Si les gustó este video. Regálenme muchos. 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 Like. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Que estamos todavía. En el mes. De Halloween. Mes del terror. No sé por qué saqué estos dos tag. En este mes. Debería haber sacado uno de terror. Pero bueno. Pero en este mes. En lo que resta del mes. Vamos a seguir hablando. De terror. Al mes de Halloween. Hasta la próxima. Talayanos.